El Museo del Retablo se inauguró en el año 1995 en la Iglesia de San Esteban ante la necesidad de conservar y mantener el patrimonio de las iglesias parroquiales, abandonadas o en proceso de ruina de la provincia. El gran volumen de piezas hizo necesario ampliar este espacio cultural que después de meses de trabajo ahora ya se puede visitar. Mejoras que se han centrado sobre todo en la accesibilidad. Supone una mejora de unos 800 metros cuadrados que se van a visitar que hasta ahora no han sido visitados. Las obras ya estaban restauradas, lo único que se ha hecho es habilitarlas para acondicionarlas, poner cámaras de seguridad, temas de albeñilería, iluminación que faltaba y ascensor que no teníamos. Esta ampliación permite exhibir 12 nuevos retablos restaurados, pero en total el museo alberga 30 imágenes únicas en España. Yo creo que es único en España, yo creo que no haya ningún museo que pueda albergar en su interior esa cantidad. La intervención ha supuesto más de 300.000 euros de inversión para un museo que recibe anualmente más de 20.000 visitas.